Sultana, ¿qué es lo que hace? ¿Cómo hace esto con su vida? Razones, Sultana. Usted tiene cinco hijos. ¿Cómo piensa dejarlos así? Tuve cuatro hijos. Perdí a dos. Enterré a dos de mis príncipes heroicos. No viviré el mismo dolor otra vez. No lo voy a permitir. El que se atreva a lastimarle es tan solo un cabello. Me tendrá en su camino. Fettile, 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 Fettile. Es P的oceowa Fettile with a big love but in them I ain't go wrong. Fettile with a long. Gotta grieve my mama cause don't think what they do. Fettile with a Il! Gracias.